hola a todos qué tal estáis cómo va todo aquí jordi de nuevo con todos vosotros aquí en este genial kingdom come deliverance qué pasa y saludando a la gente bueno estamos aquí justo en el punto donde dejamos el capítulo anterior que como veis aún estoy herido desde la batalla yo no tengo la espada aquí en ristre vamos a encendar y bueno tenemos que ir a esa reunión vale vamos a echar un vistacillo para un pequeño resumen y ahí está isman no esperó el resultado de la escaramuza pero se aprovechó de nuestra partida y atacó a los pocos hombres que protegían el trabuquete pero repelimos el ataque el trabuquete sigue en pie e isman ha perdido aún a más hombres vale nos libramos de la desgracia y la derrota por un pelo y ahora qué vamos a continuar con el asedio a atacar debo preguntarlo vale y estamos que ir a la reunión pero antes vamos a vamos a ver por qué nos han dado un buen palo vamos a comer un poquillo estamos ahí tocados de salud pues creo que era cura de las heridas le vamos a tomar vamos a tomar la poción de caléndula y ya está vale yo creo que nos curaremos poco a poco y bueno aparte que tengo una ventaja que me voy curando poco a poco también pero no me acordaba pero bueno estoy herido porque el icono ese que sale a la derecha de la barra es que estoy herido pero ya me estoy curando ya estoy curando y bueno pues eso lo he dicho vamos a esa reunión que bueno si recordáis repelimos aquí un ataque que vinieron los refuerzos de de isban y capturamos a eric uno de sus hombres de confianza y a eso vamos vamos a hablar vamos a hablar con que también creo que está aquí dentro aquí está janus ¿Hanush? Vale. Empece hablando, o haz tu paz con Dios. Haz tu peor. No voy a traer a mi rey. ¿Qué dice Hanush? Me cae bien Hanush. Bueno, ahora, Eric. Es Eric, ¿no? Parece que las botas están en el otro lado esta vez, ¿no? No te p***. No es tan simpático, hombre. Si empiezas siendo bien, podrías salir de esto vivo. Ahora te pongo algunas preguntas, y mejor pensarlo bien sobre cómo respondas. ¿Quién es este Toth? ¿Quién es este Toth? Es un orfan, lo mismo que yo. Los turcos mataron a sus padres, así que empezó a matar a los turcos. Sigisman necesitaba hombres como eso, así que Ishtavan terminó en su servicio. ¿Cómo conocisteis? Él mató a mis padres. ¿Qué? ¿Toth mató a tus padres? Nunca lo entiendes. Ellos fueron malos. Estaban muy fuerte. Él tomó mejor care de mí que cualquier persona. ¿Qué pasa con él? 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 ¿Quién tomó sus órdenes? ¿Estás estúpido? Él trabaja para Sigisman. ¿Cuántos hombres tiene en el castillo? ¿Cómo debería saber? Hay cerca de 70 de nosotros en el principio. Pero probablemente no hay una mitad. Pero eso es aún más que hay en ese castillo. Más de suficiente para defenderlo. ¿Qué pasa con él? Eso lo veremos. ¡Anda, mira! Freud. El pasado de Eric. Mira tú. Os intercambriaremos por los rehenes. Escúchame. Toth tiene hostijos en el castillo. Y nosotros, tú. ¿Entonces, cómo es un intercambio? ¿Lo tomas como una fuga? ¿Verdad? ¿Crees que se va a dar la única cosa que tiene? Que te atrapa de atacar? Nunca aceptará un intercambio. Deberías que se lo atrapa por tu propio. Porque una vez que nos atacamos, serás valioso a nosotros. ¿Y qué crees que sucederá a un bandido valioso? No me voy a perder más tiempo en ti. Puedes haber salvado a ti, pero aparentemente valguesas la piel de maestro más que la propia. No necesito salvarme. Estefan me va a salvar. Y va a matar a cada uno de vosotros. ¿Por qué debería salvarte? Te sacrificarás, como todos en Vranjic y Príbeslavic. No eres nada más un bandido común. No sabes nada. Él va a venir por mí. Y nadie que lea un dedo en mí va a pagar mucho. ¿Por qué estás tan seguro de eso? Que va a venir por ti. Eso lo digo yo. Bueno, si no lo explicas igual. Pero, en el final, se ha desplazado su corazón. Pensaba que estuvieras demasiado fácil en él. Pero parece que tu aproximación era el correcto. ¡Bien hecho, chico! ¡Bien hecho, chico! De todas formas, es claro que ese joven joven no es un brigandista normal. Y él cree que Toth le importa a él. Solo tenemos que ver si el chico le importa mucho a él como Divish hace a su esposa y a ti sobre tu padre. Bueno, tú. Nos hemos ganado unos grosos ahí. Genial. Perfecto. Pues nada. Ya le hemos apretado las tuercas a este, pero nada. Hanush. Creo que el tiempo ha llegado para descubrir cuánto Toth vale a nuestra hostia. ¿Quieres empoderarlo con él mismo? Creo que lo dejaré a ti, Hanush. Así sea. Lo haré lo máximo. Trae a la hostia debajo de los batallos. Esas texturas ahí cargando sobre la marcha. Señor Istvan. ¿Qué es? ¿Nuestra visita adecuada a ti no preparada? Muy bien, chico. Pero nos hemos asustado bien. Y este chico está disfrutando de nuestra compañía tanto que simplemente no podemos salir de él. Parece que estamos en situaciones similares. Quizás es hora de enviar nuestros propios invitados a casa. No. Una vez. ¿Me llevas como una mierda? Si. 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 ... Pues. No hemos cabreado, pero no quiere cambiarnos. Eso para ver en nada. No les dañamos, por lo tanto que tengamos a este hombre. Bueno, amigos, ¿qué sugieres? Yo diría que no tenemos la opción de atacar. Es un gran riesgo, Robard, con Stephanie y Radzig dentro. Yo sé cómo se siente, señor, pero Toth no es una mentira. Ellos son su última guardia. No haré nada que les dañe, hasta que se asegúren de la victoria. ¿Quién está diciendo eso si fuera tu esposa dentro? ¿O tu padre? Bueno, déjame decirte que no tenemos ninguna opción, de todos. No tenemos demasiadas para mantener los hombres aquí por semanas, mientras las bandas de brigandes y Sigismund's army roe el país. Toth no va a acercarse a un intercambio, y incluso si lo hicimos, tenemos que dejarlo. ¿Qué es ese? ¿Ese es ese? ¿Quieres? ¿Qué es eso? El primer de Luxemburgo es cousin de King Wenceslas y Sigismund. Otro más fácil de jaleo. No hay bastante jaleo, falta de ese. Menudo. Ahora, se ha cambiado de lado. Se ha apuntado el líder de la rebelión contra Sigismund. Y quiere liberar a Wenceslas. Ahí estamos. A lo que más caliente. Parece que la decisión se ha hecho para nosotros. No queremos a Yobst campar con nosotros en frente de nuestro propio castillo, como una banda de gipsis. Estoy seguro de que estás correcto, Hanush. Bien. Dejamos que los hombres resten un tiempo y luego atacamos. Ven a mí cuando todo esté listo. Bueno, tú. ¿Vale, San Migueles? Vamos a ver. Hablar con Sir Divi sobre el inicio de la serie. Yo creo que... A ver, un momento. Pensaría que han bugueado Sir Divi ahí. El caballo... Bueno, lo tenemos bastante bien. Mira, tenemos vitalidad. A ver. Ni me había dado cuenta de esto. Ah, eso será por la última batalla que tuvimos ahí. Si... A ver. Último atento. Sería un golpe que sería fatal e incluso se regenera un 20% de salud. Sólo se activa en el combate. Voy a activar ese. Ese me puede ser útil. Vale. El combate. Arte de la guerra. Mira. Sádico. Si haces sangrar a un enemigo, te torca una modificación más luna de fuerza. Que ataque de una cadena interrumpir se hace más daño a un oponente del interior. Este sádico me gusta. Filoxidado. Cuanto más dañada esté la espada, más va. Eso no. Este sádico. Vale. Hemos subido ahí dos puntitos. No está mal. Vale. Y... El inventario... Pues... No sé. Yo creo que no nos hace falta. Bueno, lo tenemos todo bien. Al 100. Está todo bien. Menos el gambesón. Está a 92, que tampoco. Y esto a 89, 95... No sé. Lo tengo todo bastante bien. Y la espada. Y la espada... 99, bien. Vale. Pues vamos a hablar con Divish. A ver qué nos dice. Otro buquete tiene que estar... Un juramento es un juramento. Misión iniciada. A ver si es Divish. A ver si es Divish. ¿Cómo? No sé cómo hacerlo. El maestro Keizer y el maestro Feifar... Han preparado todo. No hay nada con ello. Los hombres van a montar el trebuchet. Todo lo que tienes que hacer... Es apuntar el lever. Bueno, supongo que puedo hacer eso. Durante varios días. Vale. Y ahora... Disparar el trabuquete. Bien. Disparar el trabuquete. De hecho que era una palanca, ¿no? Hola. A ver qué dice este. Dios esté con ti, hombre. ¿Qué puedo hacer para ti? No, no está. No me dice nada. Pues... Disparar el trabuquete, pero... ¿Cómo lo disparo, tío? Buenas. No sé qué pasa aquí. Ah, mira. Está dando la orden. Robert. Vale. Vale, vale. Está dando la orden él. ¿Ves qué pasa? Bueno, que aquí le estaba echándose la siesta, tú. Venga, hombre. Qué manera de algo azanear es eso. Mira, mira. Lo están tensando, ¿no? Qué caña, tú. Supongo que esto será más o menos como en la época, ¿eh? Mirad, tú, qué... Qué armatoste se montaron aquí en la peña, ¿eh? Claro, como entonces la pólvora todavía no estaba... No estaba en uso. Pues era todo mecánico. Me lo ocurro, ¿eh? Madre mía, chaval. Cómo mola, tío. La verdad es que el juego tiene estos detalles que molan muchísimo, tío. Y esto supongo que serán las bolas que tira, ¿no? Venga. Venga. Dale caña. Cómo mola, tío. Tiene que salir a cargar. Tiene que pasar un poquillo eso, ¿eh? Míralo, tú. Ahí la hernia. Ja, ja. Pedazo de bola, tú. ¿Qué manera de saludarnos? ¿Qué manera de saludarnos? Vale, ahora la pondré ahí. Venga, va. Que no tenemos todo el día, tú. Todo el rato solo dudándome. Que ya me has visto, tío. Que sí. Vale. Pues ya está, ¿no? ¿Y ahora? Usar. Vamos allá. Ah, pues. Ha sonado, ¿eh? Hablar con Sir Robarda. Hemos subido fuerza, creo. Bienvenido, Henry. A ver qué nos dice Sir Robarda. ¿Y ahora? Divish dice... Sir Divish. Perdón. Sir Divish dice que me diga qué pasa después. Yo... Vamos a ver a Ishtram que se mierda. ¿Eso es todo? Por unos días, al menos. Así que si tienes algo que atender, ahora es el tiempo. Solo no olvides de volver. Vale. O sea que... Hay que esperar. O sea, esto va a ser un bombardeo. Esperar a que finalicen los dos días de bombardeo. Dos días, gente. Pues... Pues nada. Como son dos días... Lo que voy a hacer yo es... Lo que hago normalmente con estas cosas. Buscar el sacerdote. Bueno, es todo lo que me faltó por hacer. Buscar el sacerdote. Eh... Pues nada. Son dos días. O sea que toca esperar. Toca esperar. Y no sé si... Mejor me voy... No sé. A vender algo que me quede por ahí. A reparar lo que tengo por ahí más o menos para reparar. Y poca cosa más. Pero bueno. Lo editaré. Ya, gente. Y nos vemos aquí para hablar con Sir Robar cuando sea... Cuando sea el momento de empezar la fiesta. Así que lo he dicho, gente. Nos vemos ahora en un... En un momentillo. Para vosotros será un segundo. Hasta ahora. Vale. Ahora sí. Que parece que han pasado esos dos días. Perdón. Porque lo había intentado antes. Aunque yo creo que lo editaré. Y solo os pondré este momento. Que ya han pasado los dos días. Y ya podemos ir al ataque. Aquí. Vamos allá. Sí. No he hecho más que sentarme y dormir. Estoy bastante descansado. Estoy bastante descansado. Estoy listo. Estoy listo. Estoy feliz de escucharlo. Vamos a atacar en dos fronteras. La puerta norte. Y la puerta west. Que va a escalar con las laterales. El ataque va a dividir en diferentes etapas. ¡Dios, Dios, Dios! Aquí. ¿Dios, Dios? ¿Dios, Dios? ¿Dios? ¿Dios? ¿Dios, Dios? ¿Dios? Aquí está la puerta. Pero lidiar con la defensa en el baile no será fácil. ¿Y qué plan de atacar la Wastalía? Primero tenemos que llevar a la Wastalía con ladras. Lo que no es fácil de hacer con fuego. Así que necesitaremos como tantos hombres cubriendo ellos como posible. A medida que las ladras están en lugar, nuestros soldados de la Wastalía van a ir y intentan escalar la Wastalía. Una vez que un poco de ellos llegan a la batalla, deberíamos de ganar la mano de la parte superior. Vale. ¿Cómo vamos a llevar a la batalla? Either by scaling the West Wall, or our men at the gate will help. If they can break through, that is. And the inner baile? That will be tough. Even if we get through the gate and into the outer baile, we're still a long way from victory. The castle is designed so we'll be like hens in a coop, to anyone with a bow on the inner battlements. We'll have to either fight our way through, or somehow get around them. What about the living quarters? There I'm worried most about the hostages. Once we're inside, Ishtvan will know defeat is inevitable, but we'll still have to fight for each and every room. Vale, por los rehenes. Creo que he oído todo lo que necesito saber. ¿Quieres reunir el ataque en las paredes o en la puerta? Recuerda, muchos de los hombres de los escaldes te seguirán. Podría hacer una gran diferencia. Me ayudaré con el ataque en las paredes. Ah, vale. Me tengo que elegir. Le dije Henry ya. He cambiado de un hombro insolento a un hombro reliable luchador. Y como Dios es mi witness, nos vamos a caer a esos arsos de hueso. Un hombro reliable luchador y un viejo soldado. Este hombre debería estar en las paredes. Si no está en las paredes, entonces no sabe lo que tiene que irse. Solo una última cosa, no importa lo que buen plan es, algo siempre se va a hacer. Mantén tus ojos abiertos y tomate advertencia de cada chance. Aplausos tus compañeros y no vayas a ir a ir a ir a donde eres desnumbrado. Tenemos que tomar el castillo gradualmente. Una posición después de otra. Recuerdo eso. Buena suerte a ti, Stripling. Buena suerte a ti, viejo soldado. Vale, pues entonces nos toca escalar las almenas, los muros. Como hicimos con la incursión nocturna que fue tan desastrosa. Pero bueno, esperemos que esta nos salga mejor. Porque aquí ya vamos al ataque descarado y a tope. Aquí no nos escondemos de nada ya. Y vamos a ir a saco, a por ellos. A darles lo suyo. Objetivo iniciado, asaltar las murallas. Vamos allá. Vamos. Vamos. Cuidado que están los arqueros por ahí. ¡Ostras, ese! Míralo, flotando en el aire. What? Uy, ha salido. ¡Vamos! Están cayendo flechas ahí por todo. Venga, vamos. ¡Vamos, soldados! Vale, vale, van subiendo. No voy a subir yo solo, tío. Me van a crujir aquí. ¡Va por ellos! ¡Va! Madre mía la que me va a caer, compañeros. Espérate que está aquí... ¡Ostras, qué flechazo me acaba de dar el colega! Madre mía la que te ha caído, tío. Tengo la flecha clavada ahí, güey. ¡Vamos, vamos! Hay que dejar los seres. Pero bueno, ¿qué hacéis? Compañeros. ¡Ostras, esto se me ha apreciado de repente aquí, güey. ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Chaval la que te está cayendo! Me comete un tanque, has comido un poco de acero ahí. Tiene que doler, tiene que doler muchísimo, güey. ¡Qué barbaridad! ¡Muy un equipazo tenemos aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Claro, claro! Dejadme dar la vuelta. Quiero exponerme por el otro lado. Bueno, cuidado, eh. Cuidado, estoy emocionando aquí yo. Vale. No he estado mal. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Aquí toda la parte destrozada de... ...ultra buquete. Para rapiñar algo por aquí, ahora. En medio de la batalla. Venga, pero ¿por qué hacéis parados? Bueno, la fiesta que tienen ahí montada esta gente, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Vamos a empezar a repartir amor aquí. A la breña. Así. Y ya va. ¡Uah, chaval! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo les caen aquí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cuánto nivel ahí! ¡Viene, viene, viene! ¡Qué barbaridad, tú! ¡Defensa, fuerza, vitalidad, agilidad! ¡Madre mía! Ha estado guay esta ahí. ¡Y vamos ahí a saco, eh! ¡Madre mía! ¡Estábamos on fire ahí! ¡Repartiendo palazos a distro y siniestro! ¡Mola, mola! ¡Ah, toma, posa! ¡Hemos recuperado el castillo! ¡Sí, señor! ¡Se reencuentra aquí la gente! ¡Este está aquí encerrado en esta torre! ¡Cabronazo! Eso, cuidado, una rata peligrosa. ¡Isthvan! ¡Está terminado! ¡¿Te deseamos que nos vayamos y vayamos a vosotros?! ¡No le diría eso! ¡Si tu amigo Divich quiere ver a su esposa viviendo otra vez! ¿Y Sir Radzik? ¡Are both hostages unharmed? ¡No, Hanush, unless circumstances change! ¡I'm glad to hear it! ¡My guest is also safe and sound! ¡But he's also quite keen to go home! ¡I imagine you feel the same way! ¡It's been a long time since you warmed yourself at your own half! ¡I'm in no hurry! ¡I've plenty of supplies here! ¡Grandview in excellent company! ¡What more could I want? ¡Your freedom! ¡Freedom! ¡Freedom to get an arrow in the back! ¡Sir! ¡You're all noblemen here! ¡All bound by honor! ¡I give you my word as a knight and lord! ¡And that of my companions! ¡If you release Lady Stephanie and Sir Radzik, ¡you may leave the castle with your men and go on your way unharmed! ¡And just how far will we get? ¡What good will it do me if your men attack us in the woods instead of here? ¡If you give me your word of honor that you will leave and never return! ¡I promise you safe passage to the boundary of this fiefdom! ¡What happens after that is up to you and the will of God Almighty! Very well then! ¡But I want a small safeguard! ¡I'll give you her ladyship! ¡But Radzik comes with me! ¡I'll release him in Scalets! ¡Out of the question! ¡Is our word not good enough for you? ¡Is mine not good enough for you? ¡I swear I'll release him when I get to a safe distance! ¡I'll go with him, Hanush! ¡Let the Lady Stephanie have her freedom now! ¡Father! ¡Don't worry, son! ¡I trust Lord Toth's self-interest more than his word! ¡He wouldn't be fool enough to harm me! ¡If you're certain, Radzik! ¡Prepare horses and supplies! ¡And tell your men to pull back! ¡We'll come down! ¡You heard him! ¡Get to work! ¡And any man who breaks his truce answers to me! ¡So are you really going to let them go? ¡My word is my bond, Henry! ¡He's a cutthroat and a liar! ¡Good men are dead because of him! ¡What's the stopper for skewering him as soon as he sets foot outside! ¡Our honor! ¡If you let him go, he'll do the same again! ¡Alguna, God's justice will find him! ¡And then, he'll get a taste of my mace! ¡If we break our word of honor, we have none! ¡And without honor, we are nothing! ¡Muy bien, Hanush! ¡Muy bien dicho! ¡Your father will be alright! ¡We'll hunt down those vermen yet! ¡Muy bien dicho con Hanush, he dado su palabra y la palabra de un hombre de honor vale mucho, mucho! No se da así porque sí. Y en aquellos tiempos más, ¿eh? En aquellos tiempos más todavía. Y aún yo creo en esas cosas. En aquellos tiempos eran mucho más porque los papeles no valían tanto. Ahí la palabra valía muchísimo. Como les prometí, no un cabrón o un cabrón o un cabrón o un cabrón. ¡Devish! ¡Stephanie! ¡Perdíame, mi amor! ¡Pero desculpe! ¿Por qué? ¡Por dejarlos en el castillo! ¡Ven ahora, mi querida! ¡No te lo culpaste! ¡No sabía quién era! ¡Dicían que era tu amigo! ¡No! ¡No! I hope your word can be trusted. ¡Certainly more than yours! If everything goes as agreed, I'll set Radzig free in Scalitz. If anyone tries to follow us, I'll kill him. We won't. My apologies for keeping you from your father, but you'll see each other soon enough. Oh. ¡Espada! ¡Hasta me olvidé! ¡Espada! ¡Tu espada! ¡Espero que te vuelvas a volver después de todo el problema que te has ido! En realidad, ¿sabes qué? Creo que lo mantendré. ¡Como un momento! ¡No se lo hagan! ¡Te encontraré! ¡Me espero hacerlo! ¡YAAA! ¡Uf! ¡No puedo poner! ¡Quiero! ¡A los batallos! ¡Tenemos que ver el camino que van! ¡Oh! ¡Están realmente van a ir por Scalitz! ¡Ven a ir, Henry! ¡Has escuchado lo que hará si seguimoslos! ¡No vamos a seguirlos! ¡Nos tenemos que colectar a tu padre! ¿Quieres que el vuelva a pasar aquí y al menos de... Tienes razón, que hay pun. Acabo de ir a conseguir algo para irte con tu padre, vamos. Vamos allá. Me gusta la armadura de Capon, está guapísima. Creo que es la armadura de Noble. Me gusta la armadura de Capon. Pero hay mucho tiempo para eso. La forma en que encontraste a Top, ¿seguirás a Franek todo en tu propio? Bueno, lo que quiero decir es, ¡Hats off to you, Howl! ¿No te escuchas a mí haciendo eso? A un par de lágrimas, no pensé mucho sobre eso. Solo pensé que tenía que hacerlo. Pues sí. Eso es lo que había que hacer, Capon. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Es un capullo, pero... Esto es bastante un turno, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuánto tiempo nos conocimos? ¿Un par de semanas? Algo así. Antes de eso, Estaba cocinando a los venchers alrededor de Ratain. ¡Papá! Y ahora, mirad a nosotros. ¡Un par de veteranos! Uh... Yo era un aprentice blacksmith. Un turnip digger. ¡Bueno de diferencia, Tú, maldita madre! ¡Papá! ¡Más guato! Me dije que este tío es una caña. ¿Qué hay por este? Un cachotro. Vale. No hay señas de ellos. ¡Muy bien! Sí que está, sí. Bueno, no te mantengo mucho más. Estoy seguro que los dos de vosotros tienen mucho que decirnos a los demás. ¡Vamos! ¿Estás bien, padre? Estoy. Me trataron bastante decently. Aunque aún hicieron mi hueso, así que tengo que volver a un lado. No, racía que lo hacía. Es como un poco más. No con una fila長ia. No tenga que ser, hasta que hagamos la vende. ¡Lanos ayer a ese ladrador! ¿Cómo podemos dejar él? Decimos, ¿aburte que lo podamos matarle? Si, es decir, que la señora Estefanny y yo también murieron. Si, de bien claro. ¿A qué fue para que nos permitiera matarle a cuarentena? ¿Hongera? ¡Hongera! Si la palabra de honra de un nobleman no pudiera ser confiado, entonces nunca hubiera acordado con el intercambio. ¿Dónde está la honra en abandonar a tu hijo? Hmm... Sabes cómo es. Nosotros éramos jóvenes. Lo sucedió. Y no podía casar a un común. Entonces tu padre, quiero decir, Martín, vinieron y cuidaron a ambos. Lo sabía. ¿Qué? Que yo era tu padre? Seguramente. Era un gran hombre. Te tomó como su propio. Y siempre me guardé un ojo en ti. De eso puedes ser seguro. Sé mucho sobre su pasado. Te dijo nada. Sinceramente, aunque no tienes su sangre, eres muy como él. Cuando él era alrededor de tu edad, se convirtió de su negocio. Y me dijo que había visto el mundo. Él vivió por muchas aventuras. Incluso peleó en una guerra. ¿En una guerra? Sí, en Polonia, creo. Y no creo que se cuidó mucho por eso. Por eso quería que me quedara a casa. Sí. Él vivió un poco de tiempo en Prado, luego se convirtió en Cútenberg. Pero parece que hubiera que hubiera con alguien allí, y finalmente se acabó aquí. Tú sabes lo demás. Lo amé. Lo amé, pero, incluso así, yo siempre tenía una sensación que no me encajaba. Era en tu sangre, creo. Lo amé. Lo que tenía que tenerle de él. Tu arla. Ah, tu arla. No es mi arla. Es tu arla. No es mi arla. Es tu arla. Por un momento era tan cerca pero lejos aún así. Y no puede ser que no. Está casi dentro de mi grasp. Pero... Yo tenía algo más que me pensé. Bueno, creo que han tenido un saludo en ti. Si te aprovecho, el negocio con Toth no no está aún sin. Eso es un pincel, que me agradaría, no solo para obtener el apel, sino a ese estrojo, maestro Eschvan. Y luego findo ese atorero Korsaso, con que padeció la escala y le voy a celebrar. Nunca me olvidaré su cara, o su nombre. Markvart von Owlitz. ¡Ostras! Pero no te olvides que hay otras cosas en este mundo que son valiosos vivir. ¿Como qué? Mira alrededor de ti. Bluos cielos por encima, grano grano bajo el suelo, bonitas chicas. Buen vino, unos buenos amigos y un buen coche bajo tu lado izquierdo. Hay otras cosas que son valiosos vivir. No puedo denunciar. Ese esposa que ha matado a tu madre debe pagar por lo que hizo. Pero es mejor que no diga mucho en eso. Pues si, hay que fusionarse. Hay mucho por lo que vivir. En el tema de los cerdos, creo que tendremos que caminar como el templo. ¿Qué es eso? Dos arriba. Un día te diré cómo se obtuvieron su cero. Puedes tomar la frente. Mira ahí, los dos son el caballo, lo que había dicho yo. Claro. Es como siempre me imaginaba que sería. A enseñar a mi chico a caminar. Aunque sería mejor si fueras un poco más pequeño. Mi palabra, es todo el día de hoy, ¿no? Me cuento a quién es este. Me cuento a quién es este. Creo que lo sé. Es Margrave Yobst. Es Margrave Yobst. Es el cazón del rey. Me cuento a qué quiere. Es Margrave Yobst. Creo que lo descubrimos de pronto. Es Margrave Yobst. Es Margrave Yobst. Es Margrave Yobst. Como... Como... Ya. Ha faltado un poquito ahí, un punto, ¿no? Digo yo. Bueno, no... No me voy a despedir, gente, ahora. Porque... Porque yo creo que esto no ha terminado. Yo creo que esto tiene que tener... Al final de los créditos tiene que pasar algo. Esto no puede ser. Esto no puede terminar así, creo yo. Bueno, vamos. Pero bueno, en todo caso, juegazo, ya os lo digo, ¿eh? O sea, ahí el juego me ha encantado. O sea, aunque terminar así... Porque es como decir, la vida sigue, ¿no? Como... La vida sigue, los problemas siguen... Y... Y hay que seguir adelante, ¿no? Y con nuestro padre, evidentemente. O sea, que... Tampoco sería un mal final. Pero ya os digo, no voy a despedirme todavía. Voy a esperarme a que termine los créditos. Supongo que esto lo saltaré. Y luego, pues... Ya continuamos. A ver si... Si es el final verdadero. Ya me despido. Y si no, pues... Seguimos. Vamos a ver. Vale, vale. Aún queda algo. Aún queda algo, gente. Te está haciendo bien, hijo. Padre. Padre. Eso da igual. Tú eres nuestro padre. Tú eres el padre. Tú eres el padre. Tú eres el que nos crió. Tú eres el padre. We're proud of you For what? I let you down I lost the sword I let that bastard get away Don't be so hard on yourself There was nothing you could have done to save us And someone has to live And carry the torch That's with a sword It's just a thing You didn't want me fighting Now look at me Standing up to evil isn't the same as sewing it seems You did what was right I have to leave you now Oh please You know I can't stay Will I ever see you again? God knows Wow, what a moment Don't go No What on earth were you dreaming about? I couldn't wake you and it's well past dawn Sir Rajic wants you at the upper castle The lords are in council with Jobs I mean, where's the Jobs? I'll go straight away What is it? It's just I don't know how to address you anymore All of a sudden you're Sir Rajic's son Hobnobbing with lords and ladies And here's me as common as muck I'll give over you Why look like a lord to you? Not really You're as much a lord as I am a nun And I've never looked good in a habit Get out of here Or I'll have you clapped in the stocks Well We're going to see a reunion with Jobs A see what he has to say Because he came here suddenly Un juramento Es un juramento Misión completada Guardamos partida Descubrir cómo recuperar la espada de padres Mira, mira, mira ¿Veis cómo todavía no terminó? Claro, claro Genial Epílogo Misión inicia Vale, pues ya está La verdad es que ha sido un momento muy emotivo ese Del sueño ahí con nuestros padres Como quedando en paz ¿No? Como Como diciendo Ya has hecho todo lo que has podido Vive tu vida Y deja seguir la vida Ha molado mucho La verdad es que sí Bueno, vamos allá Castillo Mayor Castillo Mayor es el otro castillo Vale, nosotros estamos en el castillo De donde Ratsik Nuestro caballo ¿Dónde está? Aquí Vale Un poquito de Tal Montamos en Pegaso A ver Un momento el mapa O sea, dice Mayor durante el día Pero sí con el Magran y Johnson Y nos ha salido lo de A ver Venganza Sigue todavía por ahí Me queda mucho por resolver Sí, sí Vamos al castillo Mayor A ver al final No Este juego es así Si ya en el principio Ya Era largo O sea, hasta que llegó Digamos Arrancó el juego Como tal Pasaron unas cuantas horas El juego O sea que Aquí las cosas no se terminan Así como así Aunque ya os digo O sea, hubiera sido un punto También bueno para Para terminar Así un poco La historia de Henry Vale Vale Estamos aquí Ah, Hal ¿Vas a ir a la reunión con Margrave Yobst también? Sí Sí ¿Qué? ¿Qué es con Ischvan? Me asumimos Que no lo detuvimos No No Porque si tuvimos Sería la primera a saber No hay miedo Lo detuvimos Esperemos que sí Vamos a ver Hay que venir Este hombre Mis lords Los bendecimientos de Cristo a todos Y a ti, señor Capen Y este es mi hijo Henry No sabía que ¿Tienes un hijo, Sr. Redzig? Vio como un poco de sorpresa a un joven Henry ¿Ves? También, también Este jaro Y es que me encanta Este hombre aquí es John II de Liechtenstein Un miembro de mi consul Estoy honrado, señor Ven Ven, nos acompañe Margrave Yobst estaba apenas a decirnos la razón por su visita ¿Vas a la gracia? Estoy seguro que todos nos acordamos Vas a la gracia que todo este desespero debe llegar a un final Este reino necesita un rey La pregunta es ¿Quién rey? Eso Ahí está el tema Mi cousin Wenceslas IV que está siendo heldado en captiva Y como lo hacemos eso I have to confess my lord that your answer surprises me a little if I'm correctly informed until recently you sided with your other cousin Sigismund That I cannot deny and I have always stated my position plainly but times have changed How have they changed your grace Sir there is one thing on which we undoubtedly concur that King Wenceslas unfortunately did not inherit his father's gift for government Sadly his failures have cost Bohemia the nobles and our whole Luxembourg family a great deal of money and effort How did the king let it go so far damn it It's in his temperament He cares only for wine women and the hunt a king in fact who never wanted to be king Then why didn't he just let his brother have the crown Young sir the crown weighs heavy when there are duties to be performed but to surrender it means giving up great privileges too But he did surrender power to his brother When things started getting out of hand Wenceslas appealed to Sigismund for help in restoring order What are you saying Wenceslas has invited him here This is starting to make my head spilt Actually it makes sense if you think about it Sigismund wanted to reestablish the power of the whole house of Luxembourg He thought if he helped Wenceslas win the imperial crown in return his brother would help him become the king of the Romans and leave the actual reign of Bohemia and the empire to him Sigismund would govern while Wenceslas could carry on doing what he was best at enjoying the life of the imperial court Why wasn't Wenceslas crowned holy roman emperor long ago He was already elected king of the Romans All he had to do was go and let the pope put the damn imperial crown on his head Who knows Maybe he'd prefer hunting and consorting with bath house wenches to spending time with the pope Well so would I I must admit Sigismund's plan seemed sound enough but it didn't quite work out did it? It worked for a while he and his brother reached an agreement Sigismund took over administration of the kingdom and began planning Wenceslas's journey to Rome for the imperial coronation but then Wenceslas realized he would just be a puppet with a crown so he'd nominate a woman I must say Margrave Yobst Wenceslas and Prokop behave rather like naughty children in need of a good clout about the years Sigismund would agree he was already planning his rule of Bohemia and all of a sudden the rug was pulled from under him I'd say he lost his patience and decided he'd drag Wenceslas to the coronation kicking and screaming if he had to just like a naughty child as you say so he abducted him and your brother Prokop too if I heard correctly correct and you helped him do it if I heard correctly yes your graces it's true I was there when Sigismund abducted Prokop I thought everything could somehow be settled that we could make my brother see sense but Sigismund just wanted to put an end to the dispute once and for all whatever the cost there was nothing I could do to stop him and that's one of the reasons why I'm here the worst of it is that it was all for nothing instead of putting a stop to the revolt it escalated it and the result is this chaos we have today that's true enough sir but I must admit now I'm not sure what your position is the king is incompetent but we must protect him the simple truth gentlemen is that for all of Wenceslas's faults we have no one else so we'll have to make do with his idleness people like him though but what can we do now Sigismund has the League of Lords behind him Otto von Burghoff Heinrich von Rosenberg the situation has gotten completely out of control now even the nobles of the League of Lords are realizing that Sigismund has to be arrepentiendo so now Burghoff is on your side are we going to assemble a army together with him and face a Sigismund on the field of battle we're not in Hungary but such affairs may be settled elegantly without a necessary hospitalization without a necessary hospitalization I have negotiated an alliance with the Hungarian bishops the Polish and of course the Czech nobility against Sigismund every day he is losing the ground under his feet and that's why he is going to be you're going to be you're going to be you're going to be you're going to be what kind of help though Sigismund has a massive army and Rosenberg Burghoff and Prague are behind him do you have an army you could face him with but that's not what I mean at all there's been a revolt against Sigismund in Hungary partly due to my efforts and now he'll have to choose whether he wants to gain the Bohemian crown which is a very risky enterprise or hold on to the Hungarian one he can't have both and there's a tough struggle awaiting him in Hungary I'm not sure he'll win and Rosenberg and Burghoff know it too they're not stupid if the Bohemian nobility stands together they will turn we are men of little consequence Margrave Radzig here lost everything because of his alliance with Wenceslas Sir Divish came within a hair of the same fate even Ratay is defenseless against Sigismund and the League of Lords what's more your grace King Wenceslas languishes in captivity in Vienna he can't rule too well from there and what do you propose to sit with your arms folded until the Bohemian lands are turned to ashes like Scalets we have to put a stop to this senseless war and do you know sir what the true position of the League of Lords is I'm not on the best of terms with them at this moment so you'll have to ask them yourselves well yes why not I'll go and visit Berghoff at his castle and we'll see what he tells me hmm too you know that's not such a bad idea young sir true oh a little risky I doubt Berghoff would harm a blue-blooded envoy and you can find out what he has to say about developments and what the League of Lords is planning then we'll decide what to do next I'll help you compose a letter to him I'd like Henry to come with me man why not he's proven himself an able investigator and he'll also be a good bodyguard if anything should happen and I'll send Sir John here to Kutenberg to be my eyes and ears there I believe both your reports will help us get a better grip on the situation when can you set out just as soon as I pack my things excellent my brave yobst and I will draft get ready and we'll meet back here vale well we're going to visit is the Castillo Mayor that's already done I expect it would be best to write it in your name as lord of light quite so Margrave what exactly am I to write hmm oh what isn't really the issue the question is how I think I have to learn where they stand on liberating the king and ousting Sigisman I think it's a good moment to leave here the episode of today because well you can see this is a long this is a long this is not this is a long here there are many things more to do and we have to go to visit and if you want to Pero bueno, tampoco pasa nada. Si queda un trocito, pues un trocito que subiremos el final de este magnífico Kingdom Come Deliverance. Y bueno, dejamos por aquí el capítulo de hoy. Dejad también vuestros likes si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo que ya supongo que será el final de Kingdom Come Deliverance. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao.